¡Charlie! Buenos días, Fernanda. Pará, che, me vas a infartar. Hola. ¡Ay! ¡No te asustes! Soy Fernanda. Estoy para ayudarte. Charly, ayudame, por favor. Por eso mismo, necesitas ahorrar y esto nos lleva al punto tres. Tienen derecho a recibir un trato equitativo y digno. Me encanta ayudar. Mirate, al principio no sabías ni cuáles eran tus gastos y ahora estás cuidando tu futuro. Aparezco cuando me necesitan. Ayuda a las personas. ¡Soy una genia! Cada vez que haya un problema financiero, ahí estaré. Gracias, Fernanda. No, gracias a vos. No, pero si tengo un problema, ¿cómo te llamo? Yo me voy a enterar.